Nuestro grupo Genomas y Enfermedad acaba de publicar un importante artículo gracias a la participación en el Consorcio Internacional del PAN Cáncer en el que se han podido analizar cientos de muestras de pacientes de distintos tipos tumorales. Gracias a esta participación en el consorcio se ha podido describir un nuevo mecanismo hasta ahora desconocido implicado en la progresión tumoral. Nuestro proyecto de investigación financiado por la Asociación Española contra el Cáncer pretende ahora a partir de estos datos poder trasladar estos resultados encontrados a los pacientes en la práctica clínica diaria. Para ello hemos desarrollado un test genético que permitirá al oncólogo conocer si el paciente en el momento del diagnóstico presenta activación de esta nueva ruta molecular o no. Gracias a esto esperamos que los oncólogos puedan favorecer el seguimiento del paciente y además ofrecer un tratamiento más personalizado y con ello confiamos y esperamos en poder mejorar el pronóstico de los pacientes con cáncer. Gracias. Gracias.